Reconozco Señor que soy culpable Sé que fui un pecador imperdonable Hoy te pido Señor me vuelvas bueno Porque tengo un amor limpio y sereno Lo malo de ayer hoy me refiero Y es por eso que vengo hasta tu templo Hazme bueno Señor te pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mi Quítame su amor porque soy un pecador Porque soy un pecador Quítame su amor Pero a ella, a ella, a ella, a ella A ella, pero a ella No la dejes sufrir A ella, a ella, a ella, a ella Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mi Quítame su amor Quítame su amor Porque soy un pecador Porque soy un pecador Porque soy un pecador Quítame su amor Pero a ella, a ella, a ella, a ella, pero a ella no la deje sufrir Te lo pido Señor, soy un pecador